señoras y señores damas y caballeros niños y niñas y demás seres vivos que habitan este planeta llamado tierra como están una vez más les saluda a césar estrada producciones y les traigo un nuevo tutorial chido en esta ocasión vamos a aprender una manera muy sencilla rápida y sobre todo segura de obtener música gratis y sin problemas de copyright para nuestros vídeos antes de comenzar te invito a que le des like a este vídeo y que te suscribas y me sigas en todas mis redes sociales que en facebook instagram y youtube son césar estrada producciones seguramente te ha pasado que tú subes a un vídeo a tu canal de youtube y te llega una notificación de que estás utilizando música que tiene por supuesto un dueño y ese dueño está reclamando los derechos de autor y por supuesto esto está muy bien ya que los creadores pues deben recibir su parte monetaria que les corresponde por la creación de su obra sin embargo existe una opción súper súper accesible y lo mejor de todo gratuita y sin problemas de copyright para que tú puedas agregarle a tus vídeos cuánta música desees lo primero que tenemos que hacer es ir a youtube estudio se nos abrirá esta ventana y vamos a ir a esta parte de este lado dice hasta abajo biblioteca de audio le vamos a dar clic ahí y me sale una lista interminable casi con toda esta música que tú puedes elegir ir escuchando algunos previos por ejemplo vamos a seleccionar la primera vamos a escuchar otra y así sucesivamente tú tienes que darle clic aquí en esta en esta flechita donde dice descargar te das clic y de inmediato se empieza a descargar y así de sencillo puedes obtener música gratis y sin problemas de copyright para tus vídeos dentro de tu mismo canal de youtube por supuesto aquí puedes también obtener efectos de sonido y bueno los descargas de la misma manera está súper buena esta opción yo te invito a que la explores que la investigues escribe aquí abajo en los comentarios que te pareció este vídeo también te invito a que me dejes ideas para nuevos vídeos chidos y bueno yo me despido no sin antes recordarte que tú y César Estrada Producciones seguimos cabalgando hacia el éxito muchas gracias hasta la próxima chau